El 9 de noviembre es un día ambivalente, un día de luz y un día de sombra. Nos acelera el corazón y nos hace llorar. Nos hace creer en lo bueno que hay en nuestro país y nos hace desesperar ante sus abismos. Fue una conmemoración solemne para recordar tres fechas que marcaron la historia de Alemania. En 1918, la Revolución de noviembre dio paso a una república que reemplazó a la monarquía. La llamada República de Weimar perduró hasta que Hitler tomó el poder en 1933. El 9 de noviembre de 1938 fue uno de los días más oscuros de la historia alemana. Milicias y alborotadores alentados por las autoridades nazis atacaron negocios judíos y sinagogas, agrediendo y asesinando a muchos judíos. En 1989, el muro de Berlín caía poco después de que las autoridades de la Alemania comunista anunciaran que la gente podía pasar a la zona occidental, el fin de casi tres décadas de división forzada. ¿Pero conoce bien la gente el significado de esta fecha? No lo sé. ¿Tiene algo que ver con el holocausto? No, el holocausto fue en noviembre, enero. No tengo ni idea. No lo sé. El 9 de noviembre fue un día señalado. Se informó por primera vez que los ciudadanos de la RDA podían ir a Occidente, lo que después condujo a la caída del muro. La caída del muro en 1993, creo. El 9 de noviembre no es un feriado en Alemania, pero esa es solo una de las razones que explica por qué este día no está tan presente en la sociedad germana. Pero, ¿por qué un día de esta importancia ha desempeñado hasta ahora un papel tan secundario en nuestra cultura oficial del recuerdo? Quizás durante mucho tiempo pareció imposible hacer justicia al 9 de noviembre, precisamente porque significa mucho, porque nos inquieta. Es comprensible que se deje de lado el 9 de noviembre. Pero ya es hora de enfrentarse a él con todas sus contradicciones. Unas contradicciones que definen esta fecha que trajo al país tanto horror como esperanza.